El coronavirus es una situación única que todos los países del mundo estamos atravesando por primera vez y que no hay un protocolo a seguir respecto de cómo hacer para abordar esta crisis. La realidad es que, por suerte, tenemos un presidente que se lo tomó con muchísima seriedad desde el primer minuto, uno ve lo que está pasando en otros países vecinos, y la verdad es que agradece que se haya tomado con esta seriedad este tema y que se haya tomado la decisión de preservar la salud y la vida de las personas. No en todos los países sucede, y esa es toda una definición que ordena todas las demás decisiones, porque eso que dice Alberto de decir, bueno, prefiero caer puntos en el PBI que tener más muertos, es una definición política que implica un montón de cosas y que creo que es muy humana y muy válida. Acá, obviamente, a nivel local, pensamos y creemos lo mismo y ordenamos todas las decisiones en ese sentido, poniendo la salud como primer prioridad, y obviamente entendiendo que esa decisión, que el aislamiento, genera un montón de otras dificultades que también hay que acompañar, como la situación económica y la situación social, y sí, en la marcha vamos aprendiendo y mejorando un montón de cosas. La alimentación es fundamental, la educación también, lo que vos decías en este segundo operativo, además de entregar alimentos, se entregaron los cuadernillos de tareas para que los chicos en sus casas sigan aprendiendo. Obviamente esto no es estar de vacaciones, no es que los chicos están en la casa y no van a la escuela y no tienen nada que hacer. La idea es tener un acompañamiento pedagógico y educativo para que puedan seguir aprendiendo durante todo el año. De hecho, desde el municipio de Pilar, también sacamos el canal Pilar en Casa, en donde compartimos contenido pedagógico, no sé, videos informativos o culturales, que es una manera de estar dentro de los hogares, también acompañando en este aislamiento a todos. Tema administrativo del Consejo Deliberante, ¿cómo se está manejando eso? Teniendo en cuenta que es un planteo que se da a nivel nacional con Senado de Diputados, pero ¿qué se está planteando? Hay reuniones, pero hay que ver la legalización de este tipo de reuniones vía virtual, ¿no? Sí, es lo que decíamos recién, ¿no? Este virus lo que plantea es una modificación de todos los hábitos y del funcionamiento de todos los esquemas, de la escuela, del Consejo Deliberante, del municipio, de los comercios, de la tele, bueno, como esta modalidad nueva de notas, ¿no? De alguna manera transforma todo y hay que ir encontrando los caminos. Lo que sí hay una prioridad es de no poner a nadie en riesgo. Entonces creo que para el Consejo Deliberante lo más importante es eso, digamos, tiene que sesionar en la medida en la que sea algo sumamente urgente y estrictamente necesario, porque si no, de otra manera sería exponer a los concejales, a los trabajadores del Consejo Deliberante, pero también a otra gente, ¿no? Porque no nos olvidemos que uno puede ser portador sano y contagiar a otro que tenga una condición más vulnerable y al que el virus lo golpee más. Entonces es una responsabilidad de todos los lados. En ese sentido, la definición del Consejo Deliberante es día a día, hay que analizar y considerar cada situación y cada cosa que llegue para ver si amerita llamar a una sesión o no. La realidad es que hasta el día de hoy no ha pasado, no quita que pueda pasar, no quita que se puedan plantear también reuniones virtuales y ir viendo cómo se desarrolla y evoluciona esta situación para ver cómo se va resolviendo. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia y que se cuiden y que se queden en sus casas.